La actividad se inició con la intervención de la directora del CESFAM, Jacqueline Zavala, quien destacó el compromiso y la entrega de los funcionarios que elaboran en dicho consultorio. A modo de ejemplo, la profesional destacó que durante la última campaña de vacunación masiva contra la influenza, en este CESFAM se inmunizaron más de 11.000 personas en sólo cuatro días. La directora también agradeció el apoyo de los funcionarios y la comprensión por parte de los usuarios de este centro de atención primaria. Bueno, para los funcionarios un agradecimiento porque realmente han trabajado como un equipo consolidado, sólido, absolutamente comprometido con la comunidad, así que el ánimo a seguir trabajando. Siempre hay cosas que mejorar, pero con compromiso y con el apoyo de todos nosotros, la verdad es que la tarea se hace mucho más fácil. Y para la comunidad, que sigamos trabajando en conjunto, la verdad es que nuestros dirigentes vecinales siempre nos han acompañado en este proceso y la idea es seguir trabajando en eso, así que estamos muy orgullosos y muy contentos de poder contar con estos dirigentes. Luego de las palabras de la directora del CESFAM, el funcionario Oscar Acosta, quien además es saxofonista, ofreció una relación de temas clásicos ejecutados con su instrumento. Posteriormente, el Centro Cultural de Proyección Folclórica Vicente Hurtado Torres presentó una serie de esquemas rítmicos basados en coreografías de bailes típicos de la zona. Mientras después, se realizó un reconocimiento al funcionario Gabriel Muñoz, quien labora en el área administrativa del CESFAM y este año se acoge a jubilación. La directora del centro le entregó un galvano recordatorio. Más tarde, la enfermera Daniela Sepúlveda presentó un esquema rítmico basado en danzas árabes. Acto seguido, el alcalde subrogante de Iquique, Marcos Pérez, hizo uso de la palabra para reconocer la abnegación de los funcionarios de este consultorio y los instó a seguir trabajando en post de la excelencia respecto a la atención que brindan a los usuarios de la salud pública. Lo mismo hizo el jefe del Departamento de Salud de la Cormudez, Inilo Carvajal, quien precisó que posiblemente el próximo año se celebre un nuevo aniversario de este CESFAM en una nueva dependencia, más amplia y más cómoda, tanto para funcionarios como para usuarios. Los mejores deseos para esta gente que, a decir verdad, en muy poco tiempo ha sido uno de los buenos consultorios que tenemos en este momento en Iquique. Yo, que atiendo mi consulta particular, mucha gente me habla muy bien, especialmente la atención de nuestra gente hacia ellos. Así que estoy feliz de estar dirigiendo una salud en Iquique con gente tan buena como la que trabaja en nuestro consultorio, especialmente en este CESFAM. ¿Usted espera que el próximo año de este aniversario se celebre una nueva dependencia? Sin lugar a duda. Tiene que ser en un nuevo lugar, que es el Liceo Arturo Prat, que yo pienso que ya las conversaciones deben estar avanzadas con respecto a la entrega de este departamento, de este colegio, por intermedio del Ministerio de Educación al Servicio de Salud. El acto concluyó con un obsequio que entregaron las dirigentes de la AFUSAMI, en representación de los trabajadores de la salud primaria, a la directora del CESFAM. Posteriormente a la ceremonia, autoridades, dirigentes vecinales y funcionarios e invitados especiales asistieron a un cóctel de honor que se realizó con ocasión del nuevo aniversario de este centro de salud familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!